Bien, pues vamos al cierre de estos tres segmentos acerca de un campo de golf aquí en el The Legacy Golf Resort que se encuentra ubicado en la 32 calle y la baseline en el corazón de la comunidad de habla hispana en el sur de Phoenix estamos platicando con el señor Abel Delgado con mucho entusiasmo me decía que las personas esas que están aquí atrás a veces hasta quieren un poco de de silencio por eso pues nos ubicamos un poquito más para acá y ver el panorama de cómo están jugando los señores platíqueme acerca de eso de la concentración tan fuerte que deben de tener los jugadores cuando están practicando principalmente ahorita que están en el último hoyo en el hoyo número 18 exactamente como usted dijo este juego es muy concentrado a lo mejor es por eso de que lo hace más interesante este deporte y como yo le digo hasta que usted no lo juega no va a experimentar lo bonito que es el deporte o sea que vienen aquí a relajarse a concentrarse y pues así a divertirse también dicen que la gente poderosa los grandes magnates que a veces ni sabemos quienes vienen a jugar a lugares como este realizan sus mejores negocios también platicando y luego jugando relajándose y haciendo el mismo deporte de verdad exactamente lo que haga eso íbamos aquí vienen ahora sí a cerrar negocios vienen a apostar y aquí se van al restaurante a disfrutar a cenar por eso nosotros hacemos la invitación para que ustedes vengan aquí a relajarse a divertirse y por eso es que estamos aquí invitándoles es muy bueno que a pesar de que existen pues dificultades a veces para la comunidad de habla hispana en los eeuu también hablar y acerca de lo que es la promoción de una área donde nosotros residimos que es acá en Phoenix arizona y promover turísticamente la presencia pues de inversionistas de gente que venga a divertirse y que venga a hacer su derrama económica también que bueno que haya promoción no solamente aquí sino que en eeuu en méxico para que nuestro desarrollo social político económico de nuestros países en américa latina y en este caso lo que vendría siendo méxico estados unidos y canadá que conforman el tratado del libre comercio del norte o el nafta como le dicen en inglés o el tlc tengamos un pues desarrollo económico político y social más acorde a todos los que recibimos en esta área del mundo así es de que don abel pues sea alguna otra cosa que nos quiera contar a reserva de que vamos a quedar pendientes para narrar acerca de lo que vendría siendo la forma la técnica cómo se juega los 18 hoyos hoy usan el usan los palos de madera hoy de fierro todavía o no más de de una forma no pues hay ahorita de fierro ajá de fibra de vidrio que son las que más están se están usando y este como dice usted para el siguiente segmento vamos a hacerlo más este más creativo para mirar este los palos mirar los números para qué sirve este palo porque todos los palos tienen su diferente distancia pues está muy bien qué bueno que hay esa disposición por parte de usted estoy dándole pues un alejamiento a la cámara para tener una visión del panorama tan bello tan atractivo que hay aquí en el da legacy golf resort del sur de la ciudad de phoenix arizona aquí en los eeuu estuvimos platicando con usted señora abel y pues estuvimos concentrados pues en el en su personalidad pero le dimos una vueltecita también pues al campo aquí de golf que está bastante extenso estamos apenas en un rinconcito del da legacy golf resort y aquí atrás están las canchas de tenis más allá me di cuenta que estaba una gran alberca y aquí un área de jugar para los niños estamos atrás de del restaurante también de donde compran pues sus souvenirs y y todo lo que ellos quieren cenar desayunar o comer en el da legacy golf resort así es que el señor abel delgado pues muchas gracias no le he cambiado de nombre no no está bien y este muchas gracias a la revista tv por hacernos esta entrevista y los esperamos muy pronto para seguir platicando de legacy golf resort ok pues no se despide sino abel delgado y su servidor amigo de siempre pues el luis lim lo saluda aquí a través de la revista tv puntocom en el da legacy golf resort de la ciudad de phoenix arizona ponocom en el de gomb